Hay muchas formas de tocar los montunos o tumbados en la música salsa Una progresión muy usual es en modo mayor, primer grado, cuarto grado y quinto grado En este caso vamos a hacer do mayor triadas, fa mayor triada y sol mayor triada o con séptima menor de dominante Bueno hay muchas formas de tocarlo, hay que entender la ritmática, la digitación, la dirección de la clave Usualmente pues vamos a hacerlo en dirección clave 2-3 Entonces lo más básico que se recomienda empezar es con el encadenamiento de do mayor en estado fundamental Fa mayor en estado fundamental y sol mayor en estado fundamental Con ambas manos La ritmática podría ser algo así como ¿Qué estamos haciendo? Pregunta, o sea uno generalmente con la mano derecha 1 y 5 Pregunto aquí el do, la fundamental, la raíz Respondo con la tercera y la quinta del acorde O sea en este caso mi y sol Do, mi, si, tum, chi Puede ser en arpegios también O sea, tum, tum, do, mi, sol Y la mano izquierda también Esto es lo más básico Utilizando arpegios y Pregunta, respuesta, clave 2-3 Vaya Vamos a hacer una variación Lo mismo pero abierto Inversiones ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Disposición abierta, ¿no? Con arpegios y con uno No, no si fuera un re menor, pero eso es un fa6 Clave, dos, tres ¡Vaya! Sencillo, ¿no? Ahora vamos a utilizar la Z Como un pedal ¿Qué estamos haciendo? Como si fuera un Do y un Sol